Ha llegado el retumbar de la tierra y el estreno de la parte 2 de la temporada final de Attack on Titan. En este video analizaremos el opening titulado El Retumbar, interpretado por Silence is Mine, Sim, una banda de J-Rock que comienza diciéndonos ¡Retumbar! ¡Retumbar! Y Mappa realmente nos ha regalado uno de los mejores openings de todos los tiempos, equiparándose a los que hacía With Studio en su época o quizás yendo más allá. Lo analizaremos con spoiler, así que mucho cuidado. Curiosamente este opening inicia al igual que el opening de la segunda temporada, con los personajes alistándose para salir, vistiéndose. Este es un detalle de animación realmente bueno, aunque yo le he encontrado un sentido narrativo a cómo están encerrados. Si recuerdas, el episodio 58 que lleva justamente Shingeki no Kyojin, nos presenta a Eren, Mikasa y Armin encerrados. Acá, Eren entraba en contacto con las memorias del pasado de Grisha y de Eren Kruger como titán de ataque, lo cual le da sentido a toda la obra. También es de las primeras veces que se describe el camino y la coordenada. Siendo el poder del titán primigenio, como explicaba Eren Kruger, aquello que conecta todo más allá del tiempo y el espacio, enviando los cuerpos de los titanes y la materia, y también memorias que viajan a través de ese camino. El camino es donde reside el alma de Ymir Fritz después de ser devorada, aunque ella conserva la misma forma con la cual se convirtió en un titán cambiante, cuando niña. La figura de niña es realmente muy importante. Eren, al momento de activar el retumbar de la tierra, que es el tema central del opening, tiene una escena en la cual asemeja ser un niño. Llegan a simbolizar el punto cuando Eren dice sentirse por fin libre, la razón por la cual hace todo esto. De esa escena de Eren sintiéndose libre proviene el símbolo de las aves que están por todo el opening, acompañando a Eren, como siguiéndole, ya que será una parte de su alma. El ave es un simbolismo que el mangaka ha decidido implementar con respecto a representar a Eren en el retumbar de la tierra, separándolo de su forma titánica. Por un breve segundo se puede ver la forma final del titán primigenio de Eren, hecho de huesos, pero también llegando a ser hasta cuatro veces más grande que un titán colosal. Esta es la fusión de Eren con el primigenio y la lucigenia, la fundadora de los titanes. El símbolo del ave representa la dualidad de Eren, aquello que aún no ha muerto del todo, porque si recuerdas, esta forma aparece cuando le vuelan la cabeza, cuando Eren fallece, pero el poder de los titanes lo impide, porque el retumbar de la tierra ocurre más por deseo de Ymir que de Eren. Esta forma titán es el resultado por fin del contacto del titán fundador de Eren, el de ataque, martillo de guerra y Zeke con la sangre real y su titán bestia. En esta forma, Eren es capaz de invocar a los nueve poderes titánicos, los cuales no son más que fragmentos del alma de Ymir originales. El opening precisamente nos enseña a los nueve grandes titanes y sus usuarios. Personalmente, el plano que más me gustó fue el de Porco viéndose al espejo con Ymir, la titán mandíbula, la que compartía el nombre de la fundadora. Este detalle me pareció realmente extraordinario. El cuadro que me pareció más extraño fue el de Ani, porque spoilea que será liberada del cristal, algo que para los anime only debió ser un spoiler gigantesco. Aunque claro que su participación no es la más grande dentro del retumbar de la tierra, pero fue un agregado interesante. También el plano del martillo de guerra con el cristal del narrativo, realmente tiene ese toque bastante bien dibujado. Recuerda por momentos los openings de Jujutsu Kaisen en el estilo de dibujo. Jujutsu Kaisen es el otro anime de Mappa, que no se olvidó de agregar al señor del alcohol y la botella, que fue un personaje original para la primera parte final del anime de ellos. Acá se puede ver en el opening. Otra increíble referencia que puso Mappa es a la portada del último tomo del manga, el 34, que nos presenta a Eren, Armin y Mikasa corriendo. Aunque en el manga hay una escena que ocurre así en el manga 137, titulado Titanes, que es cuando Armin, el actual portador del colosal, dice que quizás únicamente nació para correr junto a Eren y Mikasa, siendo que él es de las piezas fundamentales al momento de detener el retumbar de la tierra. Otro plano que referencia ese capítulo del manga es el que nos presenta a los hermanos Jaeger y de fondo se puede ver lo orgánico, ese ADN que conecta a todos los celdianos. Cuando ocurre ese plano del manga es porque se que le explica a Armin el origen de la vida o de las especies, aquello que está también ligado al poder de los titanes. Parte de sus memorias importantes y la investigación de Tom Kassaber, su anterior portador que también aparece en el opening. Kassaber decía que quería saber con qué entró en contacto realmente Emir Fritz, la fundadora. Él no se creía en la historia del demonio de la tierra y curiosamente su titán era muy similar. Seke explicaba que la vida solo tiene como propósito reproducirse y mantenerse. Es por eso que la eutanasia de Eldia debía ocurrir, y también porque estaba arrepentido de nacer en ese mundo. Eren por el contrario, tiene otros ideales. El origen de los titanes sin duda alguna se dio gracias al contacto de Emir con el origen de la materia orgánica que descansaba debajo de un árbol. La forma que tienen actualmente los caminos. El árbol es un simbolismo interesante porque aparentemente quien dormía ahí o parte del origen era el propio Eren en el futuro. Una idea interesante de la serie de Dark es que no solo el pasado influencia el futuro, sino que el futuro puede influenciar al pasado. Y es una verdad que el final del manga está marcado por como Mikasa entierra la cabeza de Eren después de cortarla y terminar con el retumbar de la tierra. El opening cierra justamente con un vistazo de un colosal aplastando una mariposa. La mariposa no es cualquier símbolo en Attack on Titan. Es un símbolo importante en la ova de Lost Gears que va justamente del final. Otro símbolo que se referencia con esto es el ave. Como ya te dije, el opening está lleno de aves que siguen a Eren. Las aves son la forma que adoptaría a Eren para despedirse de Mikasa picándole la bufanda, siendo el simbolismo más fundamental del final. La mariposa representaba la negativa de Mikasa de aceptar esta muerte de Eren. Incluso imaginando un universo alterno como en el ova, y también en el penúltimo capítulo este universo alterno aparece. Otro plano que referencia esta ova por si la quieres ver, es a esta de Mikasa sobre el muro. Justo así comienza esa ova pero años atrás, antes de partir a Shingansina a recuperar el muro, lo que cambiaría totalmente todo y convertiría a Armin en un poder titánico en el colosal. Y es que como los tiempos cambian, también tiene un pequeño espacio en el opening. Podemos ver varias etapas por las cuales han pasado los personajes. El propio Eren tiene una evolución física, pero no solo él, sino como que el mundo cambió con ellos. El mundo iba de la mano con lo que ocurría en la Isla Paraíso, y el mundo precisamente parará las consecuencias de la historia y la guerra entre él y Marley. En la primera temporada, en un momento similar a este de Eren caminando sobre el muro, Pixis, caminando con él e invitándole un poco de vino, le explicaba que alguien, al momento de crear los muros, dijo que fue para unificar a la humanidad, para darles un enemigo en común que fueron los titanes. Eren decía que esa era una idea demasiado inocente, es decir, la de Carl Fritz, el rey 145, el que creó las murallas originalmente y a los colosales. Para Eren, la humanidad estaba lejos de unificarse, y ahora sería imposible. Él, únicamente tiene como objetivo rescatar a su pueblo, a Aplodimir, cualquier forma de vida que esté lejos de la isla, ya no es problema suyo. Ha decidido, como él dice, quitarle la libertad al mundo para dársela a su gente, a todos los que vemos a lo largo del opening. Y así, cierra el opening de El Retumbar, una obra maestra de Estudio Mapa. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció, te gustó más que LinkedIn Horizon, te gustó más que WIT Studio, yo sinceramente tengo el hype en mil. Quédate y suscríbete para el análisis de Lending, que ya se viene.